Un té de campana, un chin de moringa, un loco de salami y ya estoy de pinga Y apaga la luz, que soltas pelu, y ese recibo no lo paga tú Y apaga la luz, que soltas pelu, y ese recibo no lo paga tú La palabra gallo es una palabra concreta, si tú quieres dinero, manito interpreta La moca tan moca, y los chivos tan chivos, porque la gente la matan, por estar privando en vivo La licuadora en guerra, cayeron abatidas, ahora estoy claro que las mujeres son vivas La gente está como una monja borracha, sorprendida, porque el muerto ve muerte y el borracho ve vida La gente de los guandules, vive echando vaina, el hombre soltero viaja mucho pa' jainas Yo sé que estoy flaco, yo sé que estoy seco, pero conmigo ni lo abanico, se pasan de freco Un té de campana, un chin de moringa, un loco de salami y ya estoy de pinga Un té de campana, un chin de moringa, un loco de salami y ya estoy de pinga Apaga la luz, que soltas pelu, apaga la luz, que soltas pelu, y ese recibo no lo paga tú Apaga la luz, que soltas pelu, apaga la luz, que soltas pelu, y ese recibo no lo paga tú Toda la gente por rebajar, y yo flaco pero tranquilo, como los capos que no rebajan, pa' no perder ni un kilo Un pleito entre dentita, terminó con un empate, tú no has llegado a un sitio y te preguntan Imagínate el problema cuando se tengan que cazar, si el guineo es una fruta y la guinea un animal Tú corre detrás de ella pa' darle un beso y un par de abrazos, luego ella corre detrás de ti pa' que te encargue del embarazo Tú quieres andar en el medio como el ombligo haciendo na' y sin tu ser una campana tu mujer te va a sonar No estoy en romance ni en vaina dramática, si tú vives de los problemas, tú eres profesor de matemática Un teo de campana, un chin de moringa, un loco de salami, y ya estoy de pinga Un teo de campana, un chin de moringa, un loco de salami, y ya estoy de pinga Y apaga la luz, que soltas pelu, apaga la luz, que soltas pelu, y ese recibo no lo paga tú Mucha salud pa' to' mi gente que son enfermo conmigo allí en el hospital Mr. Oda, con el Pio Cojan alas, que yo soy el cocote y me lo voy a comer a pechuga Mr. Oda, el Pio, la fucking mente biónica Mr. Oda, el Pio, la fucking mente bíblica Mr. Oda, el Pio y Tiel Mr. Oda, el Pio Mr. Oda, el Pio Mr. Oda, el Pio